El programa de historia de la independencia, la independencia, la fuente, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo se hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Entre lo que es esa historia quieta, monolítica, o esa historia con mayúscula y en singular que se estudiaba antes, y por lo menos en este esfuerzo, esas historias en minúscula y en plural al final. Y obviamente que guardan una relación directa entre pasado y presente, donde dialogan, donde conversan y donde le aportan elementos a los pelados, por lo menos para que puedan leer el periódico de hoy, teniendo como referente cosas que pasaron ayer. ¡Gracias!